Gracias por ver el video. Soy un hombre muy honrado, es que me gusta lo mejor, las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor, que defiende mi caballo por la sierra y yo me voy, las estrellas y la luna ya que me dicen donde voy. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, también me gusta cantar el sol. Un mariachi me acompaña cuando canta mi canción, que defiende mi caballo por la sierra y yo me voy, las estrellas y la luna ya que me dicen donde voy. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay ¡Gracias!